Yo la verdad que lo veía muy dolido a Cuadra. No, no, es que fue un golpe fuerte. Fue un golpe fuerte, aparte fue un doble golpe. Ah. Fue un doble golpe porque primero le engancha, le pega y después lo baja. Y bueno, lo sacó de la práctica. Parejito, por si bien. No creo que Cuadra se haya ido por un golpecito así nomás. Fue un golpe fuerte, por eso abandonó el entrenamiento directamente. Sí, para irse de un entrenamiento, tiene que pegar. No pasa habitualmente, digamos. ¿Cuántas veces hemos dejado un entrenamiento? Muy pocas. Pasa, pasó algo. Bueno, habrá que ver cómo está. Bueno, en un ratito, José, regresamos allí para obtener más información de Maxi Cuadra, a ver cómo está, cómo se ha ido de este entrenamiento. Pero que el golpe fue duro, fue duro porque se agarra la cabeza. Obvio, por supuesto. José, porque estamos viendo las imágenes cuando sucedió Tor Sigler y se quedó por lo menos a pedir disculpas. ¿Pasa algo? Porque la imagen que nosotros vemos, no sé si es muy posterior, no está. Y a veces cuando vas fuerte te quedás pidiendo disculpas, decís, oh, perdón. En la inmediatez de la jugada sí, lo toca cuando está en el piso como diciéndole, te golpeé. Le pido disculpas. No es un jugador mal intencionado Tor Sigler y aparte, independientemente de que no juega, es un jugador que suma para el grupo, por lo menos uno lo ve un tipo positivo. Y lo poco que ha podido hablar con él, no es un tipo mala leche. Bueno, se va rengueando. Fue fuerte. Pero caminando, que es importante, no es que lo asistieron y que no podía apoyar una pierna, ni que eso sí ya hubiese sido. Es un golpe fuerte. Punto. Yo te digo que Tor Sigler siempre marca así porque lo he visto jugar en el gimnasio cubierto de Racing al Papi Fútbol y también le ha pegado a algún compañero. Bueno. Pero es su manera. Sí, bueno, pero no. No digo que esté bien. No es la manera, digamos. Ojo, puede pasar en un entrenamiento, siempre están entrenando, es parte de la fricción, es parte del roce, pero no es lo ideal. Está claro. Me pasa un dato, nuestro amigo Julián Fernández, en esta sección que se llama Hundiendo a Tor Sigler y dice, están jugando en un entrenamiento, el metalista de Ucrania lesionó a Ceba Blanco. Ah, mirá. Sí, así que, bueno, ya saben, los que quieran hundir a Tor Sigler y pueden escribirnos. No digo, es un dato. Bueno. Igual nadie le gana a Orión. No, no, Orión tiene vales. No, esa fue, esa fue importante. Habría que llamar a Chile a ver si hay alguna... Pero ahí, lejos de verse lo que se vio acá, se fueron a las manos, se querían matar entre sí, porque salió como un ímpetu de calentura interesante acá. Una situación de juego, supuestamente. Una situación, evidentemente, fue diferente. Sí, obviamente. Bueno, José, en un ratito regresamos y nos encantaría saber un poquito más de Maxi Cuadra para ver si se queda todo en un golpe y nada más, ¿eh? Vamos a averiguar y quizá tengamos la posibilidad de hablar con algún protagonista de Reyes. Excelente.